El ejército de Nicaragua, en conjunto con la Fuerza Naval, llevó a cabo la remoción de árboles caídos en las principales vías de la carretera que comunica la esperanza del municipio de El Rama, misma que se encontraba incomunicada por los estragos causados por el fenómeno climático Julia. Asimismo, realizaron cargue, traslado y descargue de ayuda humanitaria proveniente del Sinapred Central para luego apoyar en la distribución y abastecimiento a la población de los diferentes barrios, comunidades de la ciudad que fueron afectados por el paso del huracán Julia. El ejército de Nicaragua, con su vocación de servicio, dice presente ante los fenómenos antropogénicos y naturales que afecten el país, informó para Acción 10, Heidi Estrada.